Bolivia-Uruguay, nos quedaba una deuda pendiente, aquella de 1989. Quedamos por un gol fuera de Italia, Uruguay no sabía ganar. El público, permanente apoyo para el equipo nacional, ayudó muchísimo en los momentos más difíciles, hasta que llegó, hasta que llegó el gol. El gol de Bolivia, coreado por todos los asistentes y por todos los bolivianos. Marco Echeverry, escapaba y le comete falta el defensor uruguayo, y hay tarjeta roja para frenar la violencia en el juego. Echeverry en el córner, atención con Echeverry, cabezazo corto, Sánchez, gol, 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 gol boliviano. Gol boliviano Erwin Sánchez, tras el centro de esta esquina de Echeverry, Sánchez atropelló en área, y de derecha, para anotar el primer gol de la tarde. Bolivia, mi querida Bolivia 1, Uruguay 0. Bolivia tiene que consolidar la victoria, con un gol más, qué gran jugada de Erwin Sánchez, túnel perfecto. Va Erwin, ahora Marco Echeverry, escapa el Diablo, se cierra la defensa uruguaya. Va Echeverry, atención, se prepara, afiló, disparó, gol, 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 gol. Golazo, golazo de Marco Echeverry. Recogió de media distancia, eludió a otros defensores, y su disparo, seco, desurda, lejos del alcance de Siboldi. Nada puede hacer el portero uruguayo. Y ahora Bolivia le está ganando a Uruguay, 2 a 0, asegurando la victoria en el estadio de la Florida, en medio de una enorme algarabía. Estuvo esperando el público gritar el gol de Echeverry. Erwin Sánchez, Álvaro Peña, agotados los uruguayos, vamos Álvaro. Pide Milto Belgar, tocó para Belgar, es gol, 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 por favor, gol, gol, gol. Bolivia no Milto Belgar, el tercer gol, el que consolida la victoria nacional. Final del partido, Francesco Lee, y es gol uruguayo. Uruguay 1, Bolivia 3, Enzo Francesco Lee, ante la débil oposición de Truco. De todas maneras, tercera victoria con...